Tenga cuidado donde manda a reparar su computador. Recibimos una serie de denuncias sobre un centro de soporte técnico de Notebooks, donde clientes y ex trabajadores aseguran que la empresa roba partes de los equipos. Nos convertimos en sus clientes y esto fue lo que descubrimos. Ivón Pino y Felipe Vicencio con la denuncia. Cambiaban partes, el disco duro, le faltaban varias cosas. Por orden del dueño, agrégale esto, oye la persona se veía que tenía buena situación. Te están estafando. Recibimos varias denuncias. Personas que confiaban en este servicio técnico de computadores portátiles, cuyo nombre es Tecnoful. Francisco construyó esta empresa en agosto de 2011. Su Notebook se recalentaba constantemente. Lo llevó a Tecnoful, pero le entregaron un equipo dañado que nunca volvió a encenderse. Pero al momento de retirar el aparato, se llevó otra sorpresa. Pido que me agran el computador, parece que están todas las piezas adentro. Y efectivamente le faltaba una, que era una memoria RAM, porque este venía con cuatro y venía solamente con dos. La empresa finalmente le devolvió el 75% del dinero gastado y le entregó una memoria RAM nueva. Aún así, se sintió estafado. Si no lo reviso, me voy con el computador y pierdo simplemente. O sea, me robaron una parte del computador. Y por eso quisimos poner a prueba a esta empresa para saber cuáles eran sus prácticas. Llevamos un equipo sin daños a un experto en computación. El computador está en perfectas condiciones, está formateado como un equipo fábrica. Le vamos a provocar una falla fácil de arreglar. Vamos a levantar el teclado y acá tiene la tarjeta Wi-Fi, que se la vamos a desconectar. En la resolución de este problema no debiera tomar más de 10 minutos. Con computador armado fuimos hasta Tecnoful en Providencia. Más adelante veremos cuál es el diagnóstico que da la empresa. Andrea trabajó por un año en Tecnoful, pero se fue de la empresa en 2010. Prefiere mantenerse en el anonimato. Asegura que existían serios problemas. Muchas veces entraban los computadores con virus en el sistema operativo y se le diagnosticaba al cliente que tenían quemado el chip de video, que tenían problemas en la RAM y que había que cambiar la RAM. Cambiaban partes, quebraban pantalla, cambiaban las pantallas que estaban nuevas, las revendían como nuevas, poniéndole un plástico encima que pareciera nueva. La señora Alicia también tuvo problemas con la empresa. Su hija, por falta de tiempo, le encargó dejar su computador en este servicio técnico. Rechazaron el presupuesto y retiraron el aparato. Lo llevó a otra parte y ahí se encontró que le faltaba un perno, le faltaba un cable, el disco duro, le faltaban varias cosas. Tras cuatro días de haber entregado el notebook, nos llega un presupuesto. En este mail aseguran que los conectores Wi-Fi están dañados, no desconectados como lo hicimos días antes. Fuimos al local en Providencia y ese no fue el único daño detectado. Me presentaría de líquido, por eso murió aparte el teclado. No tomamos respuesta todavía. ¿Te cayó agua? Seguro que presentaba que... Pero... Me vamos a establecerlo. Ya. Me presentaba como líquido. ¿Quién lo va a venir a dar? Me hacía hasta como duración. Conector Wi-Fi dañado al igual que el teclado y el mouse. El arreglo costaría cerca de 48 mil pesos. Volvimos con el técnico y esto fue lo que nos dijo. Según el informe, no debiera funcionar ni el mouse ni el teclado. Y al estar encendido el equipo nos damos cuenta que el mouse funciona, el teclado sí funciona. Vamos a revisar la falla que nosotros le provocamos. Bueno, al parecer tratarán de conectarlo y... Echaron a perder el conector. Ahora no se puede conectar nada y no va a volver a funcionar el Wi-Fi. En definitiva nos querían cobrar por algo que no hicieron, que no revisaron y que además no entregaron malo. Y aunque no nos robaron partes del equipo como lo denuncian otros clientes, el presupuesto incluía fallas ficticias. Fuimos a la sucursal de Tecnoful para exigir explicaciones. Yo cuando me tocó revisar el computador, el Touch no funcionaba, el Wi-Fi no funcionaba. Se pasó al área técnica pensando que era una falla de un controlador que estaba dentro de la placa. ¿Y qué pasa con las denuncias por robos de partes? Esto es un hecho aislado, porque nosotros también tenemos control de revisión. De hecho, yo soy parte del control de revisión en donde se inventaría las cosas cuando ingresan, se inventaría cuando salen. Según Tecnoful, hay 22.000 clientes que avalan a la empresa. Un servicio técnico para reparar computadores, aunque los arreglos muchas veces eran innecesarios.